bienvenidos al canal de estrategias de inversión vamos a analizar qué está pasando en esta jornada y qué está sucediendo en lo que llevamos del mes de agosto en unos mercados financieros que todavía a pesar de las vacaciones tienen mucho que decir lo vamos a hacer con la ayuda del analista roberto muro a quien ya saludamos roberto qué tal cómo estás bienvenido gracias buenos días bien bien aquí de vuelta de unas mini vacaciones bueno pues ya con la vista puesta en el trabajo si te parece que digamos en primer término que nos analizarás cómo es el panorama general el panorama global de los mercados financieros eso como decimos de forma general y en particular cómo ves ahora mismo el selectivo español el ibex 35 bueno yo creo que todos los mercados tanto europeos como americanos están tratando de rebotar además todos ellos lo hacen desde zonas de soporte consistentes y no solamente de corto plazo sino también de medio plazo vaya hambre disculpe y por ejemplo el ibex 35 rebotando desde los 9.200 que como se ve es un fuerte soporte horizontal también parecía lógico que en la caída fuera a buscar niveles como como estos y desde entonces rebotando y yo creo que con objetivos bueno ahora mismo hoy ha luchado hace sigue luchando con los 9.370 que fueron los máximos intraderios de ayer y de anteayer y eso son ese es el nivel que tiene que superar para pensar que efectivamente va a ir a buscar los 9.400 9.470 o 9.530 que son los fibonacci de toda la caída desde los 9.735 que recordemos en gráficos con dividirnos eran máximos históricos no así que sí yo creo que perfectamente puede continuar aquí tenemos al dax alemán tratando de hacer lo propio con los máximos intraderios de ayer perdón de ayer los ha superado pero con las mismas prácticamente se ha puesto plano con respecto a la apertura en fin días de indefinición pero yo creo que sí además hay que ver desde qué nivelazo ha rebotado en las 15 mil 470 que no solamente fueron los mínimos de de toda la subida desde principios de julio sino que además es el 50 por ciento de corrección proporcionan de toda la subida desde el movimiento de de marzo con lo cual desde aquí perfectamente puede buscar los 15 mil 875 16 mil y 16 mil 120 el euro stocks como se ve ha rebotado también en los mismos sitios es decir toda europa está en la misma tesitura pero es que también es el caso del nasdaq 100 ahí lo tenemos rebotando desde un soporte y además dejándonos una formación a un patrón de giro en forma de lucero del alba el s&p 500 lucero del alba y también próximo a nivelazo como soporte dow jones también en un soporte tremendo nasdaq composite lucero del alba y para arriba en fin yo sí creo que a corto plazo podemos seguir viendo rebotes no aunque me estamos creando un poco en el sector bancario europeo de perdón americano rebote como bien nos dices roberto que está siendo sólido potente sustantivo dentro de este ambiente y adentrándonos un poquito más y con detalle en el ibex de qué valores deberíamos estar muy atentos o por qué valores apuestas cuéntanos bueno hace yo creo que fue la semana pasada o la anterior no recuerdo bien porque es uno de los que se convirtió en mi en mi favorito en desde hace pues estos dos tres semanas y lo sigue haciendo de maravilla es robin laboratorio robin quiero que pese a lo bien que lo está haciendo aún tiene mucho recorrido también destacaría telefónica sobre todo en la medida en que siga aguantando por encima de la zona de tres cincuenta y tres tres cincuenta en definitiva ese era un soporte lo suficientemente contundente como para cuadrarnos por ecuación riesgo rentabilidad del entrar y creo que puede seguir siendo así y red eléctrica está rebotando desde un soportazo de medio plazo algo brutal yo destacaría esos tres tampoco creo que haya muchos más destacables dentro de a ver dentro de una buena diversificación pues siempre tiene que estar inditex por ejemplo no pero no como opciones más válidas yo destacaría estos tres por supuesto si siempre porque esto se da la vuelta en un momento y de lo dicho nada siempre con sus correspondientes stops sin duda ninguna y en el sector en concreto en el sector turístico ves alguna oportunidad algún valor o ya han despegado yo no lo veo ni 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 viaje no yo no veo no veo ninguno la verdad no salvo los que mencionado no pensemos por otro lado que hasta que esto no nos diga otra cosa y al decir esto me refiero a los gráficos estamos en modo rebote pero aún no sabemos si es dentro de una estructura correctiva o no pero de la misma manera que mirándolo con con mayor perspectiva nada hay de momento que contradiga la continuidad de un escenario alcista que al menos en el impulso actual comenzó en el mes de octubre del año pasado es decir que ya lleva diez meses no así que yo creo que en algún momento eso ha de ser matizado con una corrección muy importante pero no tenemos ningún elemento válido de juicio para pensar que que este sea el caso esto tiene o transmite toda la sensación de ser una corrección como lo han sido tantas otras anteriores y que indefectiblemente han derivado posteriormente en en vuelta al escenario alcista así que estamos en un momento de definición o de indefinición y así que de momento vamos a ceñirnos al corto plazo el corto plazo parece que puede seguir siendo alcista al menos alcista en modo rebote con respecto a la a la última caída pero no era especialmente atractivo al sector turístico bueno pues descartamos el momento el sector turístico con ese rebote con esa tendencia alcista a corto plazo de la que nos hablas vamos a adentrarnos si te parece en las divisas en la situación del euro especialmente lógico frente al dólar cómo ves a la moneda única europea perdiendo hoy perdiendo un soporte tremendo a mi entender en la zona de 1 0 8 45 a ver lo está perdiendo por la mínima no pero es que yo en el fondo y hablando en el terreno conceptual lo que pasa es que esto se suele dar de patadas con la realidad no veo ningún motivo por el que el euro deba apreciarse con respecto al dólar y es más creo que en el largo plazo el precio después de la enorme caída que tuvo hasta finales de septiembre del año pasado y que lo llevó a la zona de 0 95 50 desde ahí ha rebotado tremendamente hasta el punto de buscar el que clava con exactitud el 0 6 18 por ciento de fibonacci de la enorme caída que tuvo desde 1 23 40 y eso se iniciaba en enero de 2021 así que ha llegado al 0 6 18 si en algún momento tenía que demostrar que esto era un rebote brutal pero sólo un rebote que mejor momento que al enfrentarse al 0 6 18 y no poder al alza con él no lejos de eso está empezando a corregir yo creo que va a ir a buscar niveles de corrección proporcionar a lo que ha sido toda la subida desde 0 95 y que por lo tanto y manejo un primer objetivo en la zona de 1 0 6 15 para ello es prioritario que efectivamente empiece a consolidar aunque sea mínimamente por debajo de esos 1 0 8 50 y también en materias primas nos centramos en un petróleo que ha estado subiendo durante las últimas semanas pero que debemos flojear un poquito especialmente en esta jornada pero como lo ves tú en niveles y bueno aquí una en el west texas hubo una ruptura en falso que aplicando los filtros que a ver cada cual tiene el suyo pero según mis filtros eso en ningún momento nos habría confirmado la ruptura de la enorme resistencia que tenía en 83 35 lejos de eso tuvo esa esa pasada de frenada esa ese exceso ese ruido y desde ahí está nuevamente cayendo yo creo que convocación de permanencia eh cosa que solamente observaremos por debajo de 78 pero por debajo de 78 dólares creo que va a ir a buscar mínimo la zona de 76 y 73 90 cuando no cuando no el el que ha servido durante cuatro ocasiones o cinco para detener el deterioro del precio que es la zona de 67 pero en el corto plazo si lo tenemos que ver por debajo de 78 me cuesta más ver el lado por el cual desde aquí va a rebotar hasta el punto de ir a buscar de nuevo la zona de 85 no 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 lo veo por supuesto puede suceder pero me parece más plausible el el otro escenario no y se me ha olvidado eh comentar si dentro de este escenario de recuperación que me parece que puede eh suceder a corto plazo en el conjunto de los índices e incluso a nivel mundial yo creo que hay un nubarrón que es el sector bancario americano no eh y no hay más que ver también la evolución de los de los índices sectoriales eh pero sobre todo el aspecto técnico que presentan eh títulos como Citigroup o Bank of America y hablo desde el aspecto técnico eh horroroso eh American Express Goldman Sachs J.P. Morgan eh Bank of New York Mellon eh es que eh de verdad que ahora mismo eso asusta un poco es más desde hace ya unas cuantas eh jornadas eh empieza a poner el ojo en el que próximamente va a caer y no es ninguno es más bien uno eh con enjundia ¿no? Que es Charles Schwab así que ese es el único nubarrón que yo veo y es una de las razones por las que entre otras cosas eh deberíamos estar en el momento actual alejados de la banca de la europea también y de la española por añadidura. Vale, pues entonces nos alejamos del sector financiero, pensamos en ese rebote a corto plazo y en algunos de esos valores como Robi o Telefónica que nos has dejado encima de la mesa. Roberto Moro, analista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tus consejos como siempre y feliz semana. Igualmente, cuídense, chao.